De regreso, bendito sea el Señor, Padre. Ahora sí, que como dice la canción, ya vine de donde andaba, se me concedió volver, y a mí se me afiguraba. ¡Bravo! Qué bueno que estás con nosotros, cualquiera que haya sido la razón, qué bueno que estás aquí con nosotros. Espero que hayas estado bien de salud, que más bien te hayas ido a pasear y a solear el ombligo en Cancún o alguna cosa así. Espero que esté bien todo. No, pues no me fui a pasear, Padre, pero pues sí, estuve bien, solo con un poquito de alergias, pero ya bendito sea Dios, ya estamos de regreso, y pues bienvenido al programa del Padre Jorge Román. Y bienvenido al programa de Doña María Zúñiga, que ya le extrañábamos, bienvenida nuevamente. Ok, fíjate que yo también soy alérgico, soy alérgico a las mañanas. ¿A levantarse? Sí, no sé por qué las mañanas tienen que ser tan temprano, hombre. Es que la gente se quedó acostumbrada cuando no había electricidad y tenían que salir al campo desde el amanecer para aprovechar la luz del día, y trabajaban de sol a sol, aunque no los días nublados. Pero fíjate que hay personas que funcionan mejor en el día y otras personas que funcionan mejor en la noche. Mis párrocos decían que yo tenía horario de prostituta, nada más el horario. Trabajaba en las noches y dormía en el día. Pero, este, no, hay personas que funcionaban mejor en la noche que en el día. Y eso es de familia, mi hermano Sergio y Jairo, y yo somos unos desvelados de primera. Este, mi papá, no, mi papá, este, se levantaba más temprano para tener más tiempo sin hacer nada. No, no es cierto. Este, pero, por ejemplo, eso de los horarios ha creado mucho estrés y mucha, mucho enojo de parte de mucha gente. Normalmente, en tiempos normales de no epidemia, el horario de misas que tenía aquí en mi parroquia era a las 8 de la mañana en San José. Después me tenía que ir a Libaining, a 30 millas al norte. A celebrar la misa a las 10 y cuarto de la mañana. Y luego, de ahí, 30 millas más al norte a Bridgeport, a celebrar la misa de 12. Y una vez al mes tenía que ir hasta Colville, que es en la, que es en el límite con Nevada, a una hora y media de la parroquia. A celebrar la misa allá, luego regresar y tener la misa a las 6 de la tarde. O sea que mi parroquia mide 136 millas de longitud, más aparte de amplitud, porque incluye Benton, incluye Old Pine. Pero, este, con la pandemia hubo que cambiar todo. Entonces, lo, la idea era celebrar la misa a través de los medios de comunicación de Facebook y YouTube. Y lo más conveniente, para que todos coincidieran, era las 12 del día. Recientemente se ha permitido que celebremos la misa dentro de la iglesia, con un 25% de capacidad. Pero, en alguna ocasión, una muy querida feligresa, que siempre había colaborado aquí y demás, me dijo, la gente necesita que la misa sea a las 8 de la mañana. Digo, sí, en tiempo normal, claro. Pero ahorita nos estamos reinventando, estamos en tiempo de pandemia. Tenemos un montón de limitaciones. Y cuando va a ser la misa a las 8 de la mañana nuevamente, cuando termine la pandemia, no creo que dure más de 5 o 10 años. O cuando tú te mueras, o cuando yo me muera. Este, y se enojó y dice, voy a hacer una carta al obispo con firmas, diciéndole que no quieres complacer a la feligresía. ¿Eres libre de hacerlo? Le llamé inmediatamente al obispo, me dice, padre Jorge, no te preocupes, no eres el único sacerdote que está siendo maltratado por sus feligreses. Dice, en este tiempo la gente no ha sabido superar la depresión y se desquita de una forma grosera con sus sacerdotes. Dice, no eres el único caso. Dice, pero deben de entender que estamos en un tiempo de peligro, estamos en un tiempo de pandemia y tenemos que reinventarnos. No se puede complacer a todo mundo. Ayer, después de la celebración de la misa y de la imposición de ceniza, hubo alguien que también quiero mucho. Ellos reconstruyeron el Viacrucis aquí en el Cerrito y hicieron muy buen trabajo. Y me vino a demandar que por qué no teníamos la misa a las 8 de la mañana. Este, que la gente, incluso los turistas, preferían cumplir con la misa lo más temprano y ya quedar libres para ir a esquiar o para hacer sus actividades. Dije, bueno, tenemos la misa a las 12 del día porque es lo más conveniente y ya vamos a empezar con la misa a las 6 de la tarde. Y además tenemos misa todos los días a las 6 de la tarde. Ah, no, pero es que se nos dificulta a nosotros y demás. Le digo, oye, no se puede complacer a todo mundo. Entonces, esto que estoy mencionando en este caso es porque si la iglesia no se porta de acuerdo a mis conveniencias y a mis comodidades, entonces la iglesia me está abandonando. O hay que acusarle ante el obispo. Un concepto aquí en Estados Unidos es de que el sacerdote es un empleado al servicio de quienes pagan devotamente en su colecta para mantener al sacerdote que es un empleado para ellos. Perdónenme, pero no es el caso. El sacerdote es el pastor, es el guía. Pero si el sacerdote no te dice palabras bonitas y a tu gusto, entonces que me cambien de sacerdote. Yo quiero un empleado que me funcione de acuerdo a mis intereses. Mis queridos amigos, el sacerdote representa a Cristo. Si el sacerdote hablara en contra del evangelio o en contra de las enseñanzas de la iglesia, o de acuerdo, merece una acusación. Pero si el sacerdote que representa a Cristo es un instrumento por medio del cual Cristo se hace presente en la Eucaristía, convierte a las criaturas de Dios en hijos de Dios, perdona, absuelve los pecados en nombre de Dios. Entonces, se debe de entender que el sacerdote, aunque quizás sea una persona muy sangrona, muy grosera, muy déspota o lo que sea, en tanto que representa a Cristo y por medio de él se hace presente en la Eucaristía y los sacramentos, el sacerdote merece todo respeto y toda dignidad. En Filipinas, el sacerdote es Dios propiamente. En México, en nuestro pueblo, la gente muy humildemente acostumbra a besar la mano del sacerdote, reconociendo la paternidad espiritual del sacerdote. El sacerdote quizás no nos merezcamos tanto el afecto de la gente, quizás no seamos lo más decentes y amables como deberíamos de serlo. Yo creo que la peor ofensa que podemos recibir es, padre, que poquito se parece a Cristo. Sería una gran ofensa, no el parecernos físicamente, sino el parecernos en esa ternura de Cristo, en ese amor de Cristo. Entonces, ante esto, pues se me ocurrió que voy a hacer una encuesta, porque pues vamos a ser flexibles en ese sentido y vamos a buscar qué hora es más conveniente para la feligresía el tener la misa en inglés. Con los de español no hay problema, ellos jalan parejo y se aguantan. Y si es necesario caminar dos horas a la iglesia más cercana, ellos van caminando dos horas para asistir a misa. Fíjense lo bonito de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo mexicano y latinoamericano. Lo mismo se da en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y demás. Además, la gente que tiene fe no le importa si esté lloviendo, si haya nieve o si haya calor, pero busca amar a Dios y asistir a los servicios religiosos, aunque en su pueblo no haya, van lo más lejos. Mi querida María, tú eres de Michoacán, ¿verdad? Sí, padre. ¿De qué lugar? Yo soy de un pueblito llamado Churincio. ¿Conoces? De Churincio. Sí, claro que sí. Sí, oye, fíjate que hay que decirle a María Portillo que últimamente... Ay, 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 ya me salí. Espérame. Me está que no lo veo. Espérame tantito, en lo que yo digo, que dónde estoy, que no me veo, ya me veo otra vez. No, es que fíjate que está fallando el micrófono de la estación. Ya lleva tres días en que la voz no se oye tan fuerte. Entonces, hay que decirle a María Portillo que cheque esto, ¿ok? Entonces, tú eres de Churincio. Sí, padre, soy de Churincio, Michoacán. Y cuéntame, ¿cómo es la religiosidad de la gente de Churincio respecto a la iglesia? ¿Y qué tal son los padrecitos que te tocó conocer allí? ¿Eran enojones, brullones, o qué? ¿O eran buena onda? ¿Cómo eran los padres allá en Churincio? ¿Y cómo era la reacción de la gente en Churincio? Pues, mire, padre, lo que a mí me toca decir de esto es que en mi pueblo la gente es muy acercada a Dios, es muy religiosa. Pero, al mismo tiempo, como luego se dice en pueblo chiquito, invierno grande, porque cuidado. No puede uno hacer cualquier cosa porque ya te están, pues ya están hablando de ti. Y ya ahorita, últimamente, los tiempos han cambiado. Yo les estoy hablando de unos veintitantos años, pero ya los tiempos han cambiado. Creo que, este, pues ya no importa lo que hagas. Está bien, todo está perfecto. De los sacerdotes que a mí me ha tocado conocer, no tengo ningún problema. ¿Será que no soy tan, tan exigente? Yo todo el tiempo he tenido esto, que yo me tengo que acoplar al sacerdote que está. Porque muchas de las veces nos deja un sacerdote y queremos decir, cuando llega el otro, queremos imponerle nosotros lo que el sacerdote estaba haciendo. Lo que queremos que él siga y, pues, creo que no, yo no voy de acuerdo en eso. Porque cada sacerdote tiene su manera de trabajar. Eso es lo que yo opino acerca de ellos. Nunca he tenido, este, una mala experiencia con ellos, jamás. Pero la reacción de la gente respecto a los sacerdotes allá en Churincio. Yo, digo, estamos hablando de Churincio como hablar, por ejemplo, de Tegucí Jalpa o hablar de, este, Santiago de Chile o demás, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura hispanoamericana. La actitud que se tiene en Churincio respecto a la religiosidad de los sacerdotes, la gente responde, ¿no? O sea, trata con respeto de alguna manera al sacerdote. Sí, claro. Excepto ahorita, he estado escuchando mucho de, pues, con esto de la pandemia, ¿no? Que muchas de las veces, este, están criticando al sacerdote porque anteriormente, antes de diciembre, antes de diciembre no quería celebrar misas de cuerpo presente, no quería hacer bautizos, no quería hacer nada. Y en diciembre, cuando toda la gente va para mi pueblo, o sea, este, quiso hacer fiestas, quiso hacer bodas y todo. Y el sacerdote no dijo que no. Se criticó bastante en redes sociales diciendo que, pues, sí, necesitaba agarrar dinero y todo eso. Pero yo creo que en todas partes hay personas así, padre, de que no tenemos conciencia, ¿verdad? En realidad, principalmente de este momento en los que estamos viviendo. Desafortunadamente, el virus existe solamente en personas que han vivido, que han tenido esta enfermedad tan cruel. Y todos los demás que todavía, pues, gracias a Dios, no les ha pasado, como que todavía no siguen creyendo en este virus. Sí, pero realmente tenemos que, a mucho que lamentar, muchas personas han muerto. Y yo creo que todos conocemos a alguien que ha fallecido debido al coronavirus. Y es lamentable esto, personas que han enfermado gravemente. Y hay que tomárselo muy en serio. Entonces, estamos ahorita, la posición de la iglesia es cuidar su feligresía. Y estamos limitados. Se nos ha pedido que los funerales sean con no más de 10 personas en algún momento determinado. Que los servicios sean de manera propia, de acuerdo al protocolo indicado. Entonces, esto nos limita mucho. Por ejemplo, ahorita no podemos dar clases de catecismo con los niños en persona. Sin embargo, pues, he tenido que reinventarme. Estoy dando la catequesis a nivel de toda la familia. Los viernes, este, por la página de Facebook y YouTube, en mi página. Estamos recreándonos, ¿no? Es decir, nunca en mi vida me iba a imaginar que iba a estar sentado en el comedor de mi casa, hablándole a un teléfono celular y que a la vez estuviera hablando con tanta gente. Entonces, tenemos que reinventarnos y tenemos que buscar la forma de servir a nuestra feligresía, de acuerdo a las necesidades de hoy en día. Entonces, sí, si un sacerdote hablara en contra de lo dictado por la iglesia, de los dogmas o del evangelio, sí, es necesario comunicarle al obispo. Pero de otra forma, la forma de comunicar el evangelio puede ser de lo más variado. Hay un padre en los medios sociales que es el padre Adolfo. No sé si lo hayas visto, pero mi hermano Jairo me manda muy seguido eso. Una reflexión de un minutito del evangelio de cada día, el padre Adolfo. Se trata de que siempre está sonriendo y que habla del evangelio muy práctico, muy encarnado en las realidades de hoy y siempre sonriente. Y dice, yo soy el padre Adolfo, pidan por mí que yo pido por ustedes. Y siempre sonriendo. Es algo, yo soy su fan. Me encanta. En cambio, hay otros padres muy serios que hablan. O que hablan acerca de Dios. Y cuidado, el castigo de Dios está cerca de ustedes. Ok, bueno, pero no es diferente el evangelio. Es el mismo mensaje de Cristo. Por la forma de expresarlo, muchas veces la gente necesita que se le cimbre o necesita un apapacho o necesita una sonrisa. Pero el evangelio es el mismo. Y lo que se dice es, llega a diferentes personas. Bendito sea Dios que Dios ha elegido a carismas diferentes, temperamento diferente, porque de esa manera llega a diferente gente. Pero el evangelio será siempre el mismo. ¿Ok? Muy bien. Mi querida María, cuéntanos. Después de toda tu ausencia, la gente está deseosa de saber de ti. Pero seguramente ya cayó un montón de preguntas diciendo, María, ¿dónde andabas? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste de parranda? Ya nos dijiste que tuviste alguna alergia. Y yo les dije, soy alérgico a las mañanas. Pero cuéntame. Mire padre, pues yo en primer lugar, pues quiero agradecerle a Dios por la salud. De que pues desafortunadamente, ¿verdad? A veces nos llegan enfermedades que no esperamos. Una de las enfermedades que yo espero cada año es la alergia. Y pues cada día es un poquito más fuerte. Es un poquito más fuerte, pero nada de cuidados. Nada de cuidados. Sí me han llamado algunas personas aquí a cabina después de que estuve absente dos días, dos jueves. Uno por la alergia y el otro fue porque tenía que llevar a mi hija al DMV para que sacara su licencia. Pero pues aquí estamos nuevamente. He recibido bastantes llamadas. Gracias a cada una de las personas que están atentas a esta programación, a esta estación de bendición de Unidos por Cristo y María. Y pues para mí es un regalo grande volver a estar con usted, padre. Yo sé que también me extrañaba. Sí, en serio. Estuviese presente, has estado presente en mis oraciones, María. Muchas gracias. Así que es una alegría muy grande el tenerte por acá. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Mire, pues aquí tenemos una pregunta que nos dicen que si es pecado mortal no ayunar en el tiempo que nos manda la Santa Madre Iglesia, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Claro que sí es pecado mortal se van a ir al infierno y ahí los chamucos los van a tener sin comer para desquitar todo lo que no hicieran. No, miren, este, primer lugar, el ayuno, que ya te sabe la canción del ayuno, los ojos que sí me miran. Bueno, esa es la canción del ayuno. El ayuno no significa una abstención total de alimento de la mañana a la noche, sino más bien dejar un huequito en el estómago que nos recuerda que tenemos esa hambre por ser mejores, por cambiar, por ser más caritativos. Esa hambre que sentimos un día, hay una hambre que es crónica en muchos pueblos, en mucha gente pobre. Ahorita se empezó una campaña, probablemente en su parroquia, donde hay unas alcancías que ustedes van a armar, se llama el plato de arroz. Se trata de llevárselo a su casa, si no lo recogieron ayer, lo pueden recoger el domingo que vayan a la iglesia. Es una cajita en la cual ustedes, día a día, van a depositar una cantidad de dinero. Por ejemplo, sacrificaste un refresco el día de hoy, eso lo pones ahí en la alcancía. Y vas a comprar una botella de vino, pues eso lo pones en esa alcancía. Y es una alcancía familiar. Además, trae una receta de cómo hacer una sopa muy sabrosa para el tiempo de cuaresma. Al final de la cuaresma, cuando es la colecta de Catholic Relief Services, servicios de alivio católico, que es una campaña muy buena, que trata de erradicar el hambre en nuestro país, brindando no dinero, sino tecnología, asesoría a comunidades pobres de cómo ayudarles a salir de la pobreza. Esa es una campaña muy buena. Se llama el plato de arroz porque muchas familias, lo único que tienen para comer al día es un plato de arroz. Entonces, ese sentimiento de hambre que sentimos esos dos días de ayuno, nos deben de recordar el hambre, el que crónica en mucha gente pobre. Y eso nos debe de llevarnos a decir, hay pobrecitos, como hay hambre en el mundo, yo con un día no aguanto. Ahora ellos que no comen todos los días, que, ay, señor, ayúdanos. No, no se trata de hacer drama, se trata más bien de actuar, de hacer un cambio, de hacer una diferencia. Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Mira, hay instituciones que están ayudando. Quizá en tu parroquia tengan San Vicente de Pol, o a lo mejor Caridades Católicas, o a lo mejor puedes ver, la Iglesia Católica es la institución más grande a nivel mundial de generosidad, de ayuda a los necesitados. Pero puedes favorecer alguna institución que esté haciendo una diferencia. Yo te recomendaría ayuda de la Iglesia Católica. Esa hambre o ese hueco que sentimos al no comer, nos debe de llevar a tomar acciones de caridad y de amor hacia los demás. Lo mismo va la Vigilia, los viernes de la Cuaresma, el no comer carne. No es tan difícil. En lugar de pedir una pizza de peperón y pides una pizza de queso. En lugar de comerte unos saquitos de carne asada, te comes unas quesadillas de quitacoche, de flor de calabaza, de queso, etc. O sea, no es tan difícil. Pero eso viene a recordarnos nuevamente lo que es la caridad, la ayuda al prójimo. Más que comer carne, de no comer carne, se trataría de no comer carne de prójimo. Así como en Churincio, Michoacán, donde pueblo chico, infierno grande, y todo el mundo empieza a hablar de todo el mundo, a hacer chisme. Esa es la carne de prójimo que no se debería de comer, ¿ok? Entonces, el ayunar, en primer lugar, no obliga a menores de 18 años de mayores de 59 años. Ya me salvé, ¿eh? Pero el ayunar no significa no probar alimento todo el día, sino una tacita de café, un panecito en la mañana, a mediodía algo ligero como una liebre, un venado, algo que sea ligero. No, es un taquito de queso, una quesadilla o puede ser un sándwich de queso, de atún. No es obligación de comer pescado ni marisco, pero eso puede ser. No comas postre y luego en la noche un vaso con leche y un pan. Algo sencillo, es decir, dejar un huequito que te lleva a recordar que hay que mejorar la caridad. Se te olvidó, no ayunaste. Hay problema, no es pecado, ¿ok? Fue un descuido. Ahora decir, yo no creo en la iglesia y me vale sorbete el ayuno y voy a hablar del atracón. Entonces ya estarías pecando, pero te vale sorbete, porque te vale sorbete lo que es la iglesia y lo que te pide la enseñanza de la iglesia. De todas maneras, ya estabas pecando desde antes de romper el ayuno. Entonces, si fue por un descuido, no te preocupes, no te vas a ir al infierno, ¿ok? Recuerda más bien hacer obras de caridad y acercarte a Dios. Gracias, padre. ¿Tú qué dices, María? Bueno, yo a mi opinión, padre, respecto a esto del ayuno, yo pienso que a todos nos pasa que en vez de ayunar en este tiempo, como que comemos más, como que le echamos más a la barriga, que ya están que los chiles rellenos, que el caldo de camarón, que tantas cosas. Y en vez de obtenernos a algo, como que comemos más. Para mí, de la manera que yo le hago, para no tener eso en mente, el día miércoles, que es que no se come carne, no hago nada de comer. No hago nada de comer y no estoy con que, oh, voy a estar comiendo, voy a estar comiendo. Y claro, pues, este, ponerme en oración pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Que me ayude a quitar de esa tentación de estar comiendo, porque a mí más me da, como te levantas y, ay, ¿qué voy a comer ahora? Si me estoy pensando, voy a ayunar. Entonces, lo dejo yo así que vaya surgiendo. Este, trato de, si, por ejemplo, me da hambre, agarrar un pedacito de pan blanco y tomarme unos traguitos de agua y así es de la manera que yo he podido. O comete una manzana o una zanahoria o alguna cosa así. Algo, algo sencillo, ¿verdad? No tanta, tanta cosa. Algo sencillo, ¿viste? Sencillo. Sencillito. Sí, padre, aquí, este, nos hicieron una pregunta, dice que hablando al respecto de los sacerdotes, dice que si está bien que los sacerdotes hagan muchas cosas como rentar salones de la iglesia a grupos, si está bien eso de, como, y hacerles como, pues, cuestionarlos, hacer, pues, preguntas como a contra de la fe cristiana. A ver, en lo último que dice, no te oí, ¿qué cosa en contra de la fe cristiana? Porque aquí dice, ok, dice, está bien que un sacerdote haga actos mundanos, como rentar el salón de la iglesia a grupos cuestionables. ¿A grupos musicales? ¿A grupos musicales? Cuestionables, o sea. ¿Grupos cuestionables? Sí. A grupos cuestionables. ¿A grupos cuestionables a la fe cristiana? Ella mencionó un grupo, pero para no... Ok, a grupos cuestionables, contrarios a nuestra fe cristiana. Ok, mira, este, habría que entender que cosa es algo mundano. Ah, por ejemplo, en Tracy, no me acuerdo si fue en Tracy, creo que sí, este, o en alguna parroquia, en San Timoteo, en Lingwood también, se traían grupos, por ejemplo, la Sonora Santanera, este, y demás, pues, oye, es música mundana, pero no estás prohibido a usar amor de cabaret, amor de cabaret, y demás, son parte de la cultura, ¿no? También los libros clásicos que lees del siglo de oro español y demás, vas a encontrar que hay malas palabras o cosas que van en contra de la cultura. Don Quijote de la Mancha también, que habla acerca de prostitutas y borrachos y todo lo demás. Es decir, es parte de una cultura, es parte de la cultura y tenemos que estar abiertos a la cultura. Una cosa es de que cantes amor de cabaret y otra cosa es de que vayas a contratar una cabaretera para tus servicios personales o demás. Pero es parte de la cultura. Entonces, el hecho de que tengas, que traigas a los tucanes de Tijuana o que la banda Limón o demás se pide en la parroquia, digo, es parte de la música que baila nuestro pueblo y que siempre y cuando no vaya, no sea propicio a cosas que llevan al pecado, como sería ya el consumo de drogas o el emborracharse o hacer cualquier otro tipo de desmanes, o sea, siempre que se renta el salón parroquial para un evento, en primer lugar, se paga seguro, se piden permiso para consumir bebidas alcohólicas. La condición es de que no haya borrachos, de que no se sirva más alcohol. ¿Por qué? Porque no puede haber borrachos dentro de la propiedad de la iglesia, por las consecuencias que esto puede traer. Si alguien sale conduciendo tomado y causa un accidente y donde te emborrachaste, pues ahí en la parroquia, entonces cuidado, porque entonces la parroquia es responsable de eso. Entonces, sí, se renta un salón con toda la prudencia, se ponen las condiciones y demás para que no sea algo que vaya en contra de la fe. Por ejemplo, no vamos a permitir que no pueda haber eventos políticos, no puede rentar el salón a una campaña, a un candidato de un partido X o del otro, porque ya sería favorecer una campaña política. Si en último caso, tendría que haber un debate con todos los candidatos, sin favorecer a ninguno, pero más bien la iglesia no debe de meterse dentro de la política. Se puede informar, se puede informar de la moralidad y demás, pero obviamente va a tener gastos de electricidad, de limpieza y demás, y por eso se pide una tarifa o se pide que se ayude o se pide una cuota. Si es un grupo de la parroquia, obviamente no se va a cobrar, a menos de que se vaya a hacer un evento lucrativo y se permite que sea una forma de ayuda a la parroquia. ¿Entendido? O sea, espero haberme dado, dar esa respuesta a la pregunta que hiciera. Sí, padre, muchas gracias. La otra pregunta que tenemos aquí dice que, ¿por qué dice en el credo Iglesia Romana si es universal? ¿Cree en la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, espérame tantito, en el credo no se menciona la Iglesia Romana, ¿eh? ¿O sí se menciona? ¿Cree en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, pero no menciona Romana? Romana. Santa Iglesia Católica. A ver, permíteme, ¿qué? ¿En el credo de los apóstoles? ¿Estás segura? Me dice que en el credo de los apóstoles sí se menciona. A ver, búscatelo. Pero no decimos, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Creo en un solo bautismo. Pero, ¿por qué es la Iglesia santa católica apostólica y romana? ¿Por qué estamos hablando de Roma como la sede del cristianismo? Los apóstoles tuvieron a bien el elegir Roma como el centro del imperio con una forma estratégica para difundir la Iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, mi asistente me está consultando aquí el credo de apostólico y no se menciona Iglesia romana en el credo, ¿ok? Así que, más bien la Iglesia es una santa católica apostólica y romana. Decía que Roma era el centro del imperio romano, que se había difundido el imperio a toda Europa, parte de Asia, parte de África. Entonces, por eso, a cualquier lugar que fueras, se dice, todos los caminos conducen a Roma. Efectivamente, se hacían caminos de piedra que se llaman vía apia, o sea, la vía para caminar a pie. Y decían que esas piedras deberían de durar 100 años, han durado 2,000 años. Y a cualquier país donde estuvo el imperio romano se encuentran todavía esos caminos de la vía apia. Entonces, la idea era que a Roma concurrían todos los caminos y de Roma partían todos los caminos. Entonces, dijeron los apóstoles, bueno, aquí hay gente de todos los países. Si enseñamos el Evangelio, ellos van a ser embajadores del Evangelio, apóstoles del Evangelio, y se va a difundir a todo el mundo. Por eso, se eligió Roma como punto estratégico. Por otra parte, es en Roma donde Pedro es crucificado en el Circo de Nerón, en la colina del Vaticano, y ahí se le sepultó. Y justamente esa colina del Vaticano, donde estaba el Circo de Nerón, el emperador Constantino lo cedió a la iglesia, donde se hizo una pequeña basílica, donde estaba la silla de Pedro, la cátedra de Pedro. Actualmente la cátedra de Pedro está en el Vaticano, en la gloria de Bernini, al final, al fondo del Vaticano, y está la silla cubierta con ébano y haciéndose énfasis como un gran trono, cuando en realidad era un banquito propiamente. Está dentro de esa cátedra de San Pedro. También en Roma se decapitó a San Pablo. Entonces, de alguna forma, tanto que Roma fue sede de tantos martirios a los cristianos en el circo romano, entonces por eso Roma viene a ser la sede en la iglesia. Es una, porque Cristo no creó muchas iglesias, solamente una, le dijo a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una, santa, porque está apartada para Dios, nos conduce a Dios, y no hay otro camino sino a través de Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la iglesia es santa, creada por Cristo, asistida por el Espíritu Santo, pero también es pecadora, porque somos pecadores los que la formamos. Una, santa, católica, la palabra católica significa universal. Es los brazos de la iglesia abrazando al mundo entero. Es como la Basílica de San Pedro, que sacan esas columnatas redondas como abrazando al mundo entero. Es una, santa, católica y apostólica, porque está fundada en los apóstoles, que fueron educados por Cristo y les confirió el sacerdocio. Entonces, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y es una santa, católica, apostólica y romana, porque su sede está en Roma, en un pequeño país dentro de Roma que se llama Ciudad del Vaticano y es un país independiente. ¿Ok? Muchas gracias, Padre. Regresando a la pregunta de si un sacerdote puede rentar el salón de la iglesia. Nos volvieron a llamar y quieren que mencionemos a los grupos que este sacerdote está rentando el salón de la iglesia, que es a grupos budistas y a un grupo pro-aborto. Mira, realmente habría que ver si son realmente budistas o son, vamos, de crecimiento, no sé. Eso más bien se tendría que ver si no es opuesto a la iglesia. Por ejemplo, aquí en la parroquia de San José hemos facilitado la iglesia por cuestión de espacio a funerales de la iglesia luterana que no se oponen a la iglesia católica. No es contradictorio, pero es una forma de colaboración ecuménica. O sea, siempre y cuando no haya una celebración, diríamos, de misa, sino que es más bien la liturgia del funeral, no es contradictorio a la fe católica, sino que estamos facilitando. Hemos facilitado, por ejemplo, la celebración de graduaciones de la high school, donde vienen también ministros de otras religiones. No celebramos la misa, no concelebran, o sea, no es un culto propiamente, pero si hacemos oración juntos y felicitamos a los muchachos y demás. O sea, es un servicio ecuménico, pero no es que estén en contra de la iglesia, sino que estamos participando. Puede haber, por ejemplo, yoga o gimnasio o cursos de yoga, que el problema aquí es, mientras sea el ejercicio de respiración y demás, es bueno. Pero ya cuando te empiezan a doctrinar acerca de Siddhartha Ramautana Buda o te empiezan a hablar del Krishna o de otras cosas, entonces ya te está confundiendo. Ahora, una asociación, por ejemplo, la de Bill Gates, es una asociación de caridad muy grande a nivel mundial, pero dicen, es que favorece clínicas de aborto. Ok, pero cuando compras un producto de Bill Gates no estás mandando a que se aborte a alguien, pero eso, él no es católico y sin embargo, él está haciendo mucha caridad a nivel mundial. No voy a tomar café de tal compañía porque ellos favorecen el aborto. Mira, tú no cometas aborto, pero disfruta un buen café en esa compañía y punto. Ok, entonces, hay que entender, si no está abiertamente en contra de la fe, vamos, no se tiene por qué negar. Esta es una cuestión, si estuvieran abiertamente en contra de la religión o en contra de los principios porque esa es la posición, entonces sí, estaría equivocado. Ahora, yo recomendaría, primero, habla con el padre que está rentando el salón, escucha su explicación y más bien, intéresate porque hables en lugar de criticar. Habla directamente con ese parro y si tienes dudas, entonces llama a la diócesis y pregunta directamente a la diócesis y presenta el caso concreto a quién él está rentando y por qué él está rentando. pero yo te recomendaría que antes le preguntes al párroco por qué lo hace. Él te podrá dar una explicación. ¿Ok? Muy bien, gracias padre. Gabriel le manda saludar y dice que para él el ayuno es dar al necesitado lo que él tiene en abundancia. y yo te diría qué bueno que es lo que tú tienes en abundancia pero acuérdate también de Jesús que elogia a una viejita que da dos moneditas pequeñas y si ella dio más que todos los demás porque los demás daban lo que le sobraba ella dio todo lo que tenía. Entonces dar de lo que nos sobra es bueno pero lo importante es darnos completamente. Fíjate que alguien me mandó un video hoy de mi hermano Jairo seguramente me atiborra de videos y no me da tiempo de verlos hoy estaba viendo este de tres hermanos que iban por el campo y encontraron un agujero este que era el agujero de la felicidad y entonces oyeron al acercarse oyó una voz que decía soy la felicidad y voy a concederles un deseo a cada uno de ustedes y el primer hermano dijo pues yo quiero tener un titipuchal de dinero concedido lo hizo riquísimo este cuate le concedió todo el dinero para que le alcanzara la felicidad el segundo le dijo tú qué quieres pues quiero tener la mujer más buena del mundo y le concedió a Teresa de Calcuta no no es cierto este no yo quiero tener a la mujer más hermosa de todo el mundo y ya le concedió una super modelo y ya con eso iba a ser feliz el cuate y el tercero dice tú qué vas a pedir espérame déjame pensarlo después de mucho rato de estarlo pensando dice no te decides todavía qué es lo que más deseas y si es que más bien te preguntaría qué es lo que tú deseas le preguntó a la felicidad y la felicidad le contestó quisiera que alguien me sacara de este agujero y entonces este cuate ayudó a sacar la felicidad del agujero y no le pidió nada y se fue caminando pero desde entonces la felicidad no lo abandonó lo persiguió en todos lados es decir lo que dice el Canelo Álvarez y todos los boxeadores hay más felicidad en dar que en recibir si no pregúntale a cualquier boxeador ok no pero la idea es reconoce todos los dones reconoce todo lo que Dios te ha dado Dios te ha dado alergias pero te ha dado salud y bienestar y sobre todo optimismo y fe y alegría Dios si Dios nos da limones pues hay que aprender a hacer limonada no margarita son más sabrosas y además muy simpáticas fíjate que margarita que nos conduce aquí es muy simpática y muy buena onda pero es decir hay que ver el lado positivo de todo hay que ver con optimismo ¿verdad? claro que sí padre muchísimas gracias por este buen humor este gracias por estar con nosotros y pues nos estaremos mirando si Dios lo permite para el próximo jueves Dios mediante contigo el próximo jueves todos los jueves es una alegría nos habías privado nos habías puesto en ayuno de tu presencia qué bueno que ya estás de regreso con nosotros María este y Dios mediante mañana te recuerdo mañana no coman carne de prójimo pero no hay obligación de comer de langosta la terminó no hay obligación de comer caviar de comer pescado ni mariscos invéntate cosas hay comida hay comida muy sabrosa una sopa de lentejas de habas de no sé tantas cosas son las enchiladas de queso con su molito hay tantas cosas que puedes comer sin necesidad de comer carne pero lo importante es no comer carne de prójimo y que esa que esa carne que te ibas a comer te recuerde que más bien debes de actuar en caridad hacia los demás ok dios mediante nos estaremos viendo mañana que dios les acompañe les conme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén gracias padre que les vaya muy bien gracias gracias